Hola deportistas, vamos a hacer un vídeo con mi amiga Carla en el campo de fútbol de deportistas, ¿vale? No os lo perdáis porque dentro de 20 minutitos o algo así o 15 estaremos en el campo de fútbol y hagamos deporte, os enseñaremos un vídeo muy deportivo. Hola, bueno, yo aquí estoy en la piscinita de mi abuela, que no se ve ni un carajo, no veo yo ni un carajo. Bueno, la piscina está verde, verde, asquerosa, muchísima, peor, imposible, ¿sabéis? Así que yo estoy dando un paseo por aquí, porque hemos bajado, pero ahora vamos a subir al campo de fútbol, que no tardamos nada, ¿ok? Y bueno, yo sigo aquí en mi vídeo, ¿ok? Os voy a contar más cosas, bueno. Voy a decir a quién sigo, yo sigo a mucha gente, a ver si sea, que lo haces. Sigo a carne marina, a tic tac drag, a quedar con mi vida, a cinco minutos grill, bueno, grill, sí, yes, yes, of course. Sí, cinco minutos chicas, sigo también a Pinky Blue, que es chile, que es el mismo canal de carne marina, pero con su madre, ¿sabéis? Salgo a mis pastelitos, sigo también, ¿a quién sigo mucho también? Y bueno, esos son los que sigo, ¿sabéis? Ah, y manualidades a paso, que están chulísimas. Va, sobra, hace muchas manualidades, pero esa tía lo hace genial, las manualidades a paso, ¿sabéis, chiquis? Pues eso mismo, pues eso estaría, pues eso está guapo. Mi favorito, mi canal favorito es carne marina, porque tengo sus dos libros, me he visto sus canciones 50 veces, me lo sé de memoria. Tengo sus dos libros, me van a comprar el nuevo de Estrella en Nueva York, y me encantan, son los mejores youtubers de todo YouTube. ¿Lo sabéis, chiquis? Pues, pues, vosotros no tenéis algo que contar, mami, ¿eh? Ay, mirad mi camiseta, qué chula. Con brillantito y todo. Bueno, y al coronavirus, eso también con el coronavirus, el coronavirus ya es la hostia, es pironda. Bueno, chiquis, el coronavirus es lo que es, las chinas han hecho la sopa de murciélago, y mi amiga Estrella está en apuro. Mi amiga Estrella se quiere morir, mi amiga Estrella no quiere que se muera nadie, pero está a punto de morir, sí, sabe. Bueno, chiquis, pasaros a ver mi otro nuevo vídeo, ¿vale? Adiós, chiquis.